Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de nuevos lanzamientos para Android y iOS. Ya sabéis que este tipo de vídeos no los suelo hacer, solo los hago cuando yo creo y considero que los juegos de los que vamos a hablar son juegos que realmente valen la pena. Y en el día de hoy, pues es uno de estos casos, Alien ha anunciado su nuevo juego, su nuevo lanzamiento para dispositivos móviles y saldrá este mes Alien Blackout, se llama así el juego, saldría el 24 de enero, o sea de este mes, evidentemente estamos en enero. Así que es una gran noticia para que no lo conozca, pues Alien tiene diferentes juegos en ordenador, es un tipo de juego que tiene un rollo como de miedo, podríamos decir, ¿vale? No es terror, terror, mal rollo como podría ser por ejemplo un Outlast o algo así, pero sí que es verdad que son juegos, bueno, de miedo, que pretenden ser juegos de miedo. ¿Por qué es importante este juego? ¿Por qué quiero hablar del juego si no tenemos ni imágenes? Como he visto, o sea, no tengo nada para enseñaros, no hay gameplay, sencillamente hay un teaser de pocos segundos que anunciaron y en el cual pues no se ve nada de las mecánicas de juego. ¿Por qué creo que este es un buen juego? Bueno, llevo diciendo desde hace mucho tiempo que es súper importante de que las empresas tradicionales, las empresas que tienen juegos en PlayStation 4, en Xbox, en ordenador, saquen juegos en dispositivos móviles, porque ahí no es garantía, o sea, es una garantía que esos juegos sean juegos de calidad, ¿vale? Porque si yo me puedo juntar con un amigo, hacer un juego, sacarlo en móvil y bueno, pues puede ser bueno o peor, pero no es lo mismo, ya me entendéis, que las grandes empresas que tienen experiencia haciendo videojuegos, saquen sus videojuegos en móvil, es una garantía. Es una garantía de que, en general, digamos, mejore el catálogo de juegos que tenemos en dispositivos móviles, porque todos queremos que hayan mejores juegos, ¿no? Entonces, eso es una gran noticia. Alien va a sacar, como os digo, su videojuego para dispositivos móviles. Primero de todo, también me gustaría saber si os gustaría que hiciese una serie de este juego, ¿de acuerdo? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios, ¿qué opináis? También déjame un like si queréis que suba vídeos de Alien el día que salga. Como os he dicho, sale el 24. Sinceramente, a mí no me gustan mucho los juegos, bueno, no es que no me gusten, es que lo paso mal en los juegos de miedo. Si me queréis verme sufrir, pues ese será un buen juego. Y además, en el panorama de juegos móviles, en Android y iOS, no hay juegos de este estilo significativos, no hay juegos buenos de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo creo que este juego de Alien será un referente en el sector de terror, de miedo, en dispositivos móviles, porque no hay mucha competencia. Sí que hay algún juego, algunas imitaciones de juegos ya conocidos, pero no hay lo que podríamos decir, el juego, ¿sabéis? Bueno, pues Alien seguramente sea el juego en esa categoría de videojuegos aquí en dispositivos móviles. Por eso es una gran noticia de que salga. Yo no he jugado a ningún, por quien se lo pregunte, yo no he jugado a ningún otro Alien, ¿vale? Yo solo he visto, sí, algún gameplay y tal, pero yo no he jugado a los Aliens originales, digamos, de ordenador. Por eso, pues yo creo que es una buena oportunidad para que cuando salga este móvil, si queréis, pues suba algún tipo, suba contenido aquí en el canal, a ver qué tal, ¿no? A ver si sufro, a ver si da miedo o no da miedo realmente. Y después también tengo curiosidad en cómo estarán hechas las mecánicas de juego en el móvil, porque por más experiencia que tengan haciendo videojuegos esta gente, creo que es la primera vez que sacan un videojuego para móvil. Entonces, veremos, veremos a ver qué tal. Ya sabemos que trasladar juegos tradicionales a plataformas móviles no siempre funciona bien, pero bueno, yo creo que era un juego para hacer un video exclusivo hablando de esta salida, porque creo que es algo importante. No sé qué opinaréis vosotros, chicos. Me gustaría que me enojaseis aquí abajo en los comentarios. Si buscáis información, si buscáis el trailer original de Alien y veis que hay muchos dislikes, no os preocupéis por eso, ¿vale? Es lo mismo que pasó, exactamente lo mismo que pasó con Diablo. Ya sabéis que se anunció también el nuevo Diablo de Blizzard y la gente se lo comió a dislikes. Y eso es normal, porque son empresas tradicionales, sacan sus juegos para móvil y la gente que juega en ordenador, pues no quiere que su empresa favorita saque su juego favorito en móvil, porque él quiere una nueva edición para su juego en ordenador. Hay gente, bueno, que es así de cerrada, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, yo entiendo todas las opiniones, ¿vale? En cualquier caso, como os digo, ha habido bastante, bastante indignación en las redes por eso. Parecido, muy parecido, como os he dicho, a lo que hubo con Diablo. Pero bueno, eso es normal. Esto no significa, aunque veáis este hate en las redes, esto no significa que este juego sea un mal juego. Al contrario, bueno, al contrario no, porque no lo sabemos, pero ya lo veremos. Así que las cosas se tienen que juzgar cuando el juego esté finalizado, ¿vale? Y esté publicado, yo el 24 me lo instalaré, lo probaré, y ahí sí juzgaré si ese juego es un buen juego o no es un buen juego, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Si queréis más vídeos como este, informándoos de cosas nuevas, de lanzamientos importantes, apoyadte así con un buen like y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!